Una presentación de cuatro puntos de vista, con coincidencia, además de que uno hubiera pensado inicialmente la importancia de la educación, la necesidad de que haya un voto libre, un voto independiente, un voto de cambio, y claro, diferencias, ahí tienes que seguir metidos en Venezuela, y nosotros tenemos que tratar de encontrar una solución en Venezuela, que hay que ejercer la autoridad mucho más, que hacer un desarrollo económico para todos, y bueno, creo que interesante de todas maneras que haya tantos miembros del Senado en una etapa previa, aspirando a la presidencia y despertando sus ideas. Muy buena idea y muy buena iniciativa.